Jennifer López anuncia Medicine, su nuevo single junto a French Montana y además arranca su nueva gira y aquí en Pop News te traigo todos los detalles Muy buenas, os traigo un mogollón de noticias acerca de Jennifer López para empezar ha cambiado de discográfica, pertenece a un nuevo sello discográfico en el cual esperemos por fin pueda publicar su esperado disco en inglés y otro en español en el que estaba trabajando aunque se ha fichado con una nueva discográfica, quizá estos proyectos queden descartados, no lo sé de momento ha anunciado un nuevo single, el próximo viernes se pone a la venta Medicine junto a French Montana producido por Stargate, que ya ha trabajado con anterioridad junto a Jennifer López o ha producido algunos temas, por ejemplo, se me viene a la cabeza Fireworks de Katy Perry así que, bueno, veremos a ver cómo suena, lo cierto es que la imagen que ha dado a mostrar a través de las redes sociales anunciando la canción es bastante potente, a mí me ha gustado y veremos a ver cómo suena este nuevo single de Jennifer López, esta vez en inglés aunque se espera que para verano también estén algún tema en español de momento tenemos este nuevo single además ha anunciado su nueva gira, ya lleva bastante tiempo sin salir de gira en plan mundial sí que tiene su residencia en Las Vegas, la cual es un éxito pero los fans le estaban pidiendo que saliese de gira de momento tiene fechas para Estados Unidos, It's My Party en la cual festejará su aniversario en la industria musical, ¿no? y esperemos que pronto anuncie fechas, quizá para Latinoamérica o para Europa seguramente crucemos los dedos para que así sea, podemos verla por aquí, por Europa, aquí en España, ¿no? además de todo esto, ya sabéis que Jennifer López es muy polifacética y está preparando su nueva película como directora y también participará, se llama Hustla y estará también participando por primera vez Cardi B, la rapera que bueno, pues ya sabéis que tiene una colaboración juntada también, dinero y veremos a ver cómo hace, lo cierto es que, bueno, pues trata un poquito acerca de strippers de mujeres que han salido de la calle, poderosas, etc. y Cardi B, pues viene que ni al pelo no en estos términos estamos ansiosos por conocer nuevas informaciones acerca de Jennifer López se había comentado la posibilidad de una colaboración junto a Shakira que vería la luz, dijeron que al final de este año pasado pero este año quizá pueda ver la luz se los conoce así para el disco de Jennifer López aunque todo apunta a que sea para el próximo proyecto de Shakira Dora 2 y en el cual incluirá colaboraciones en inglés así que bueno, veremos a ver de momento tenemos estas noticias de Jennifer López y cruzando los dos para recibir nuevos detalles acerca de su disco debut y su, eh, su disco debut que digo su disco en inglés y su disco en español te dejo aquí dos vídeos en los cuales ya te hemos adelantado la información acerca de estos proyectos en los que está embarcada Jennifer López si tú la has perdido te aconsejo que le eches un vistazo y si estás suscrito a Pop News nos vemos en próximas transmisiones ¡Suscríbete!